Hemos invitado por la Municipalidad de Justiniano Poce a participar de esta Expo Carreras que se hace ya desde hace varios años y la verdad fue una buena instancia para compartir con los y las estudiantes del último año y acercarles nuestra universidad, compartir con otras instituciones terciarias y universitarias este espacio que es tan importante para los adolescentes en este momento, que tienen que elegir qué van a hacer cuando terminen el nivel medio. ¿Participaron estudiantes de otras localidades también? Sí, participaron de Ordóñez, de Montevuey, de Justiniano Poce y de Irazábal. ¿Y cuáles fueron las actividades que se realizaron? ¿Pudieron dialogar con los chicos? Sí, bueno, nosotros estábamos en nuestro stand y los chicos recorrían todos los stands de las distintas instituciones y además hubo una charla del conductor televisivo Julian White, esa fue la particularidad de esta Expo Carrera, bueno, él fue a darles una charla motivacional y después los estudiantes recorrieron los stands y bueno, y ahí se acercaron al nuestro donde pudimos compartir toda la información acerca de las carreras, de los servicios de nuestra universidad, beca, comedor, salud y bueno, las carreras más consultadas fueron las carreras de agronomía veterinaria y las ingenierías. ¿Y los chicos preguntan mucho en ese acercamiento al stand? ¿Se llevan bastante información? Sí, sí, preguntaron acerca de las inscripciones, todos los pasos que tienen que seguir, la documentación a presentar y también, y esto pasa siempre en las distintas expo académicas en las que estamos, consultaron mucho acerca del sistema de becas, de las becas de alojamiento, al ser de afuera ellos, bueno, tienen mucho interés en el tema de becas de alojamiento y también acerca de las carreras. Por último, Silvia, ¿tienen previsto algún otro viaje en estos próximos días? Nos han invitado a Belville, pero bueno, ahí estamos esperando, bueno, a ver si vamos a viajar con la Uni y después sí, ya el mes que viene tenemos la expo de Generaldeza y después tenemos una expo en La Pampa. Gracias. 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 Gracias.